Hola amigos del Café de la Mañana, soy Gironi Morellanos y hoy es un día especial porque tengo cita con el Dr. Andrés, mi pediatra. ¡Vamos, acompáñenme! Hola Dr. Andrés, un gusto verlo. Hola Gironi, ¿cómo estás? ¡Sí, bien! Doctor, antes de iniciar, quiero que le contemos a los amigos del Café de la Mañana lo importante que es venir al pediatra y a qué nos enfrentamos los niños cuando nuestros padres no nos traen a nuestro control. Bueno Gironi, voy a amigos del Café de la Mañana. Es muy importante que los niños tengan sus visitas regulares con pediatría que se van espaciando en el tiempo. Recuerden, el primer año, los primeros seis meses es mensual, posteriormente es cada dos meses y a partir del año hasta los tres años, idealmente cada tres meses y de los cuatro años en adelante, idealmente anual. Lo más importante en esos chequeos o controles siempre es verificar que ustedes estén creciendo bien en su adecuada curva de peso, de talla, que el neurodesarrollo vaya bien para su edad, que logren lo que esperamos, que el rendimiento escolar esté bien, que el patrón alimentario esté adecuado y lo que no está adecuado lo empecemos a corregir, que verifiquemos que haya ausencia de signos de enfermedad, que es muy importante, y algo muy diciente acá en nuestro consultorio vecino, que es la parte de vacunación. Todas las enfermedades prevenibles por vacunas que las tengan al día. ¿A qué se enfrenta un paciente pediátrico cuando no viene al pediatra? A diagnósticos tardíos de enfermedades, a problemas del neurodesarrollo del aprendizaje, a problemas de desnutrición, que en nuestro país es relativamente frecuente, a problemas del comportamiento o a presencia de eventos de enfermedades prevenibles por vacunas. Doctor, ¿hasta qué edad es recomendable que los niños vengamos al pediatra? Jerónimo, el pediatra es un médico especialista que ve niños desde el día del nacimiento, cero días, hasta los 18 años de edad, y debe acompañarle durante todo el proceso de lo que llamamos crecimiento y desarrollo. Doctor, hoy en Colombia se celebra el Día de la Pediatría. Por favor, un mensaje para los papitos para que no dejen de traer a sus hijos al pediatra. Bueno, amigos del Café de la Mañana, los invito a que visiten con regularidad a los pediatras y a los subespecialistas en pediatría para la atención y cuidado de los niños sanos y también de los niños enfermos de manera oportuna y adecuada para lograr, digamos, llegar adecuadamente a la edad adulta. Amigos, mi pediatra y yo nos despedimos porque ahora sí me van a hacer mi control. Ustedes sigan conectados al Café de la Mañana. ¡Chao! 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 ¡Chao!